Será la segunda semana de marzo cuando se concluya la obra del estadio de fútbol, obra la cual representó una inversión de 336 millones de pesos, el cual posee una capacidad para 15 mil personas, así lo informó Sergio Pimentel Coello, titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. El titular de CINFRA informó que hasta el momento la construcción de este estadio presenta un 90% de avances, indicó que a la par de esta obra se construyó un complejo deportivo, el cual representó una inversión de 111 millones de pesos, el cual incluye una fosa de clavados con plataformas de 3, 5 y 10 metros, una alberca olímpica, ciclopista y trotapista. Ambas obras incluyen alombrado público para que los oaxaqueños puedan ejercitarse tanto en el día como en la noche. Una plataforma en donde van a poder estar la gente con capacidades especiales. Contamos con 16 baños para hombres y 18 baños sanitarios para mujeres. Tenemos cerca de más de 20 locales comerciales que puedan estar por todas esas partes de los primeros niveles que ustedes ven, para que la gente pueda en su momento cuando esté viendo el partido, pues ir por un refresco, por unas palomitas, por algo de comer. Entonces va a tener todas estas partes de aquí. En la parte de allá atrás, que está en construcción ahorita, tenemos las áreas recreativas y lo que es el estacionamiento, en esta parte de acá atrás. El acceso principal de los jugadores va a estar de este lado, por donde bajamos ahorita, se va a pavimentar toda esa parte y por ahí vamos a llegar. Esta parte de acá atrás tenemos el cárcamo, en donde vamos a concentrar las aguas residuales de todo esto de acá y que también en su momento se podrán aprovechar para el riego de esta cancha. Aunado a esto, tenemos toda la parte de allá atrás, que es la parte deportiva, que comúnmente nosotros conocíamos como la unidad deportiva del tecnológico. ¿Ahí qué tenemos? Ahí tenemos prácticamente en un avance del 97% todas las instalaciones deportivas. Tenemos principalmente una cancha de pelota mixteca que se está haciendo, se está concluyendo ya al doble de la que teníamos, con su graderío. Tenemos una cancha ya con medidas reglamentarias de béisbol, tenemos una cancha de fútbol completa, con medidas reglamentarias también, con pasto sintético y con su ciclopista de tartán. Tenemos también tres canchas polivalentes que se podrán usar para básquetbol, para vólibol, etc. Tenemos una cancha de baby foot que también ya se concluyó, ya va a estar lista y tenemos algo muy importante, tenemos una fosa de clavados y tenemos para competencias de 3, de 5 y de 10 metros de altura. Tenemos también la alberca semiolímpica para competencias también. Tenemos toda una área recreativa, tenemos una trotapista en todo alrededor del campo para que la gente pueda caminar. Tenemos baños en diferentes partes y tenemos una zona comercial y administrativa para que la gente pueda adquirir algunas bebidas. Toda esta zona va a estar con alumbrado público para que la gente pueda venir de día y de noche, si fuera el caso, y puedan practicar sus deportes de igual manera por seguridad. Tendremos las puertas, tenemos las bardas de separación también, tenemos los cercos de separación en cada uno de los campos para que si se están practicando de manera conjunta o simultánea algunos deportes, pues lo puedan hacer. Toda esta gran zona deportiva que estamos hablando de una intervención de 11 hectáreas, que no es pequeño, es muy grande y no se había hecho, se conjuga con la otra zona del Venustiano Carranza que ustedes conocen. Allá estamos interviniendo cerca de 6 hectáreas, 60 mil metros cuadrados, de áreas deportivas con un gimnasio completo. Estas dos zonas deportivas se conjugan y cuando vaya a haber competencias, por ejemplo, nos decía el TEC, bueno, nosotros ya queremos unas instalaciones porque vamos a tener competencias nacionales, internacionales, bueno, pues estas dos zonas se van a conjugar para que se puedan dar ya las competencias nacionales o internacionales que tengan que ser. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.